y i i i i i i i i chicos, esto se puede ajustar, se puede poner más apretado o más suelto, esto es agusto de ustedes, pero no queremos hacer esto, primero no queremos meter, no queremos hacer esto, ok, esto es un peligro, si nos volcamos, no salto, ok, para hacer contrapeso, tenemos que utilizar la punta de los pies, tirar las piernas y sacar las nadias, cuerpo completo, estamos usando ahora, con los abdominales y piernas, o sea, el que hacer esto, es nada, no hacemos nada, lo que vamos a hacer es repararnos y caernos, cuando lo haces este levante, que pasa, ya nos vamos a dar cuenta que el impacto también, nos va a querer, esto resbala un poco, nos va a querer llevar hacia atrás, o sea, queremos que tratar de ir hacia adelante, siempre hacia adelante, ¿no? y manteniendo la tensión en la hora, mientras más cargueamos, más contrapeso hacemos, lo mismo contigo, o sea, no se mete en el pie completo, la pie completo, ¿no? y la cadena por fuera, ahí va a la aire, la mayor cantidad de peso que exista, si hay miedo, si no hay miedo, no hay miedo, no hay que hacer nada, ¿no? y ahí cuando hay un chonito, ahí se tiene la ventada porque te pierde más peso, se pone más plano, nos tengamos el bote, el sangre, todo el cielo también, más rápido ahí, ahora lo quiere llevar, o sea, jugadito, que tú sientas que el arco tiene, que está a punto de volar, de ahí, puede llevar, lo que pasa es avisarle, y el arco él, si pone de lado, frena, o sea que, avisando, lo tiene que llevar completamente planito, que pasa, cuando va planito, se siente más lento, porque no tiene que llevar más aliento, pero, como nosotros, eso es lo que depende del arco, y no algo claro, igual que el horde, oís, los ponis de lado, es lento, es chulo, pero si sientes, vamos a ir a volar con la arena, vamos a ir a volar, si tenemos de polera, podrá volar a volar a volar de a volar a volar.